Hoy día que atardeció, de tu santo me acordé, el huevo yo lo pensé, que te regalara yo. Hoy día que atardeció, de tu santo me acordé, el huevo yo lo pensé, que te regalara yo. No tengo que regalarte, porque muy pobre nací, pero esta canción te ofrezco, que el cielo aquí es para ti. No tengo que regalarte, porque muy pobre nací, pero esta canción te ofrezco, que el cielo aquí es para ti. Hoy día que atardeció, de tu santo me acordé, el huevo yo lo pensé, que te regalara yo. Un corazón con caderas traigo para regalarte, con cuatro coronas de oro y dos para coronarte. Hoy día que atardeció, de tu santo me acordé, el huevo yo lo pensé, que te regalara yo. Hoy día que atardeció, de tu santo me acordé, el huevo yo lo pensé, que te regalara yo. Felicidades, queridos familia. Felicidades, queridos amigos. Felicidades, queridos amigos. Me acordé y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día aquí atardeció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Aquí me voy despidiendo un verde broce de romero Así como pasaste este año me corcé al venidero Aquí me voy despidiendo un verde broce de romero Así como pasaste este año me corcé al venidero Hoy día aquí atardeció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día aquí atardeció de tu santo me acordé Yo pensé que te regalara yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!